En el vídeo de hoy vengo a hablaros de las partidas que he jugado en el mes de abril. ¡Empezamos! Este mes se podría decir que es el mes de las miniaturas porque he jugado a un montón de juegos de minis. También he jugado a otros tipos de juegos, de cartas, de tablero, he jugado a otros cuantos. Y voy a empezar por lo primero que he jugado. El primer juego del que voy a hablaros es Keyforge. No lo tengo físicamente porque son cartas que tengo en un deck personalizado. Y no tengo la caja para poder enseñaros como hago siempre. Pero bueno, Keyforge. ¿Qué tenemos en Keyforge? Un juego de cartas al estilo Magic, se podría decir, pero en el que no tenemos que hacernos nuestro propio mazo. Sino que cada mazo ya nos viene hecho y jugamos con el mazo tal y como está. No se puede modificar. La diferencia con este tipo de juegos de cartas coleccionables está en que no combatimos para derrotar al rival quitándole esa luz o pegándole directamente. Sino que lo que intentamos es cosechar ámbar para forjar unas llaves. La primera persona que forja tres llaves gana la partida. Así que es una carrera por conseguir estas tres llaves utilizando mecánicas que tienen los juegos de cartas coleccionables. Es como tener criaturas, bajarlas, atacar, hechizos, encantamientos y demás. Una mecánica bastante sencilla y que creo que es un juego muy accesible para todo el mundo que quiera jugar a un juego de cartas de este estilo. Pero que no quiera estar en el competitivo al máximo nivel. Que no tenga que estar pendiente de qué cartas necesita para su mazo que sea el mejor del mundo. No, aquí tienes el mazo. Juegas, enfrentamiento directo y me parece súper correcto. Me recuerda mucho a los juegos como el Epic. Por ejemplo, Epic también es un juego que tiene esta premisa. Que es un mazo de cartas que lo puedes repartir de muchas maneras para poder jugar a un juego muy semejante a lo que sería un juego como el Magic. Pero sin tener que preocuparte sobre las cartas. La gracia de este es que tienes un montón de mazos diferentes. Cada caja trae un mazo único. No se va a repetir nunca jamás en la vida. No vas a tener dos mazos iguales. Y esto va a hacer que, bueno, pues si quieres cambiar de mazo, te compras otro que tampoco son muy caros. Y disfrutas del juego. Me gustan también las variantes competitivas que tiene. Porque en los torneos, todavía no he jugado ninguno, pero tiene torneos muy divertidos, en mi opinión. En los que tú te inscribes al torneo por la compra de un mazo y juegas un torneo. Y si ganas, pues bueno, te llevas algo promocional o lo que sea. Voy a dejar los juegos de miniaturas para el final y vamos a saltar a otro juego que he jugado también este mes. Tengo una pila aquí montada, otra aquí. Y voy a empezar por la que tengo a mi derecha. Hemos jugado a Cube Beards. Este juego que ya sabéis que lo pongo por las nubes porque es un filler súper rápido, sencillo, pero con una profundidad bastante interesante. Lo he jugado a tres personas. Por lo general lo juego a dos. Y a tres también me ha parecido que el juego sigue siendo brillante, que funciona perfectamente. Y que, vamos, que no desmerece nada. Sigo manteniendo esa nota que le di en su día, que era un notable. Me sigue pareciendo un juego notable. Y es un juego que me gusta mucho tener en la ludoteca porque en cualquier momento me dices, vamos a jugar a esto. Y casi, casi que te diría que sí, porque las partidas duran poco y me entretienen muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer en Cube Beards? Pues en Cube Beards tenemos que, es una carrera, por ver quién consigue primero siete pajaritos diferentes o bien dos tríos diferentes de dos de los pájaros. Con una mecánica muy sencilla, que es en tu turno, vas a jugar una especie de pájaro de tu mano. Todos los pájaros que tengas de esa especie los tienes que jugar obligatoriamente. Lo vas a jugar y si al poner esos pájaros en la zona de juego coincide con más pájaros de ese mismo tipo, te vas a llevar más pájaros a tu mano. La gracia está en que estos pájaros tienen unos valores asociados. Entonces, si tú consigues tener esa cantidad del valor que tiene esa carta, la consigues tener en el número de cartas en tu mano, podrás descartarte esa especie de pájaros al final de tu turno para conseguir un pájaro en tu zona de juego. Así de sencilla es la mecánica. ¿Qué pasa? Que tienes que pensar muy bien qué pájaro quieres descartarte, porque el pájaro que te descartes se lo estás dejando al siguiente. Tienes que pensar qué le viene bien, qué le viene mal. Bueno, si esta me la voy ahorrando, ¿qué tal funciona? Y además tiene una mecánica muy chula que si consigues quedarte sin cartas en la mano al final de la ronda, haces que todo el mundo se descarte y la estrategia que estén llevando a cabo se vaya al garete. Cuesta mucho hacer esa estrategia, pero es viable, se puede hacer y hace que el juego tenga una interacción muy interesante. Como ya tengo reseña de este juego, podéis pasaros por el canal para ver la reseña y ver una opinión más en profundidad sobre él. No voy a hablar más sobre Q-Builds. Seguimos con Nile Deluxor. Este juego nos lo cedió Melmac Games. La verdad que nos ha gustado mucho, a dos funciona muy bien. Creo que a tres, a cuatro también funciona perfectamente. Se puede jugar hasta cinco personas. A cinco puede ser un poco caótico, podría serlo, pero creo que es un juego que se puede disfrutar a cualquier número de personas. A dos, muy bien este Nile. La verdad es que me sorprendió mucho cuando lo jugué, me esperaba un juego, no sé cómo decirlo, con menos profundidad. Y le pasa lo mismo que al Q-Builds, que con una mecánica muy simple tienes una profundidad muy grande en el juego, sobre las decisiones que tienes que tomar, que son decisiones sencillas, pero muy, muy profundas. Además, esta versión viene con una expansión que le sienta súper bien al juego. Y bueno, no me voy a poner a hablar de mecánicas porque tengo más juegos de los que hablar, porque de este también tenéis reseña y encima muy reciente en el canal. Saltamos al siguiente juego que es Paleo. El mes pasado también jugamos a Paleo. Jugamos seis escenarios, nos pasamos hasta el sexto escenario, no, hasta cinco. Nos pasamos cinco escenarios, estamos en el sexto. Nos queda pasarnos el sexto y nos queda pasarnos el séptimo, creo que son siete u ocho. Tengo dudas ahora de cuántos escenarios son, pero nos quedan pocos para poder completar todos los escenarios de Paleo. Es un juego que me está encantando y lo he vuelto a jugar desde el principio. Hemos vuelto a jugar un par de partidas, el primer escenario y el segundo, porque se lo quería enseñar a una persona. Y la verdad es que cuanto más lo juego, más lo disfruto. Porque encima, aunque vuelva a jugar los mismos escenarios, como sé cosas que pueden pasar en ese escenario, me hacen que pueda optimizar mejor la partida sabiendo lo que puede llegar a ocurrir. Y este juego es que tiene una cosa muy graciosa, porque digamos que tiene esa cosa Legacy, en el momento en el que tú juegas a Paleo por primera vez, no sabes lo que va a ocurrir, no sabes lo que va a pasar, no sabes qué cartas te van a aparecer, pero el juego, después de haberlo jugado, te premia saber esas cosas. O sea, no es que sea un juego que dices, no, es que he perdido la experiencia después de jugar este escenario. No, 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 no. Como he jugado este escenario, ahora lo voy a jugar otra vez, y como sé cosas que van a pasar porque estoy aprendiendo, yo soy una tribu neandertal que está aprendiendo a evolucionar, entonces estoy conociendo el entorno y siento que yo estoy evolucionando con el juego a la vez que juego de nuevo un escenario, porque cada vez soy más capaz de sobrevivir en ese entorno de una forma más eficaz. Además, el juego no lo trae en la caja, pero sí podéis encontrar en internet, en la BGG, un listado de logros para conseguir, logros en los que puedes jugar con dificultades mezcladas entre ellas, como, bueno, hay diferentes variantes, algunas añaden dificultad, otras restan dificultad, y entre ellas hay un sinfín de posibilidades a la hora de jugar una partida. Puedes hacer una partida súper realista metiendo reglas que hacen que todo sea mucho más realista, o puedes meter reglas que hagan que el juego sea mucho más laxo y más asequible para cualquier persona. Un juego que estoy deseando terminar, tengo ya preparada también la expansión que salió de los pájaros del terror, yo me la he hecho versión print and play, se podía conseguir en una campaña de mecenazgo, por así decirlo, para ayudar jugando, pero, bueno, yo la tengo en print and play y va a valer exactamente igual, porque encima, pues bueno, cuando vayas a jugar ese escenario, le metes en funditas, con cartas que correspondan donde tengas que meterlo, y vas a jugarlo perfectamente. Tengo muchas ganas de llegar a esa expansión, pero primero me quiero pasar este escenario. La gracia de este juego, que una vez que hayamos jugado todos los escenarios, podemos hacer nuestros propios escenarios haciendo las mezclas que nosotros queramos en cualquier momento, y haciendo que el juego tenga mucha más vida de la que a priori pueda parecer. Muy recomendable este paleo, que para mí es un juego excelente, sinceramente. Quizás hay alguna cosa que en algún momento dado yo le podría achacar como componentes, o cosas que quizás podríamos cambiarlo, pero en su conjunto, lo que ofrece paleo, para mí, excelente. Es un juego excelente. Antes de pasar a los juegos de minis, voy a mencionar dos juegos a los que he jugado, y que no puedo tener físicamente porque eran juegos prestados. Uno de estos juegos a los que he jugado ha sido Lucky Numbers, del que ya tenéis reseña en el canal, y el otro ha sido Lock and Roll. De Lucky Numbers, ya tenéis la reseña reciente, súper reciente, la subí la semana pasada, la reseña de este juego, y ahí cuento todo lo que opino sobre Lucky Numbers. Me parece un juego familiar súper entretenido, muy interesante, y que son partidas muy rápidas de jugar, son partidas que entretienen, y que encima te pican a seguir jugando, porque juegas una vez, dices, oye, lo podría haber hecho mejor, vamos a jugar otra. Partidas que duran entre 10-15 minutos, no más, duran muy poquito, y además tiene variante en solitario. La variante en solitario, ya lo digo también en el vídeo, que me parece muy flojita para mí. Pero claro, si lo estás enfocando a un público más familiar, o a un público más infantil, desde 8 a 14 años, ese puzzle que tienes de en solitario, me parece súper interesante, porque tienes 40 retos a superar, que encima son 40, pero que puedes intentar mejorar cada uno de esos retos, a hacerlo de mejor forma de la que te están proponiendo en un principio. Hay retos, por así decirlo, que tienes que superarlos en 8 movimientos, pero a lo mejor los puedes superar en 6 o en 7, si eres capaz de hacer bien los movimientos. Y el hecho de rejugar el juego, o esos puzzles, intentando hacer menos movimientos en cada viaje, pues puede resultar también muy interesante. Como la reseña de este juego está muy reciente, os dejo el link abajo, como siempre, a todos los juegos de los que estoy hablando, y podéis ver el vídeo con la opinión incluida. Después jugamos a Loc and Roll, este juego también de la misma editorial, de Trangis Games, un juego también muy muy familiar, con un componente muy alto de tentar a la suerte. Un juego en el que iremos poniendo cartas para crear una vía de tren, una locomotora irá avanzando por esa vía de tren, y tendremos que intentar deshacernos de la mayor cantidad de cartas de vía de la mano, colocándolas en el juego, para que no nos resten puntos al final de la partida. Una cosa interesante de este juego, es que se gana la partida si eres quien menos puntos ha conseguido, o sea, siempre recibimos puntos negativos, el que menos puntos negativos consigue, es la persona que gana. La gracia de este juego, es que tenemos unas reglas de colocación a la hora de colocar las vías, no podemos colocar, bueno, las vías tienen valores, van del 1 al 4, y no podemos colocar vías que tengan una diferencia de valor de exactamente 2, es decir, que no puedo poner un 3 al lado de un 1, no puedo poner un 4 al lado de un 2, y esto hace que no siempre podamos jugar todas las cartas que queramos. Además, cada vez que colocamos cartas, sumamos el valor de todas las cartas que hemos colocado, y tendremos que lanzar unos dados que pueden hacer avanzar la locomotora. Lo más probable es que la locomotora avance. Cada vez que la locomotora avanza, avanza por las vías que nosotros hemos colocado, pero si avanza más que la cantidad de vías que hay colocadas, la locomotora descarrilará. ¿Y qué pasa con eso? Que nos llevamos penalización. ¿Qué penalización nos llevamos? Nos llevamos cartas, las cartas que se van quedando en la parte de atrás de la locomotora, o sea, al final del todo de la vía, por donde hemos empezado el camino, esas cartas las vamos cogiendo como penalización. Las vamos acumulando en nuestra zona de juego, y esos son puntos negativos que nos darán al final de la partida. Estas puntuaciones negativas van del 1 al 4, pero tiene una cosa interesante, que cada vez que cojamos esas cartas de puntos negativos, las descartaremos de una en una, en una pila de descarte en nuestra zona de juego. Si conseguimos emparejar estas cartas por número a la hora de ir descartándolas, cada pareja la descartamos directamente, o sea, la descartamos, la quitamos de nuestra zona de juego, y no nos puntuará en negativo ni en positivo para nada al final de la partida. Y tiene una gestión interesante con esto mismo, porque podemos elegir cuándo queremos intentar coger cartas. Hay veces que nos va a convenir coger cartas negativas para poder paliar las que ya tenemos, y al final estás ganando puntos, por así decirlo, y otras veces intentaremos no salirnos de la vía para no llevarnos cartas que nos puedan venir mal, porque, bueno, llevarse cartas es malo, pero a veces nos puede venir bien si ya tenemos alguna en nuestra zona de juego. Un juego que también dura media horita, muy poquito, y que está bastante interesante, aunque a mí no me ha roto los esquemas. Yo le voy a dar una nota de aprobado, para mí se queda en un aprobado, y aunque es verdad que puede generar dinámicas divertidas, considero que tiene algún punto a mejorar. Quizás en algún momento hablaremos más en profundidad de este juego, pero de momento con esto creo que tenéis suficiente. Por último, juego de cartas. Esta vez sí, un juego de cartas coleccionable, que está saliendo nuevo, lleva poquito en el mercado, se llama Flesh and Blood. He aprendido a jugar, me han enseñado a jugar a este juego, y bueno, pues un juego que es bastante interesante. Lo malo, que todavía solamente está en inglés, el día de mañana, si tiene éxito, me imagino, que saldrá en castellano, pero es un juego que tiene una premisa bastante interesante, ya que cada persona va a tener un mazo que representa las acciones que va a hacer un tipo de combatiente. Puede ser un ninja, guerrero, paladín, bárbaro, diferentes tipos de combatientes. ¿Y qué tendremos que hacer? Pues combatir contra otra persona que tiene un mazo diferente al tuyo, pero que tiene otro estilo de lucha, a veces igual, pues contra el mismo estilo de lucha. O sea, igual soy un ninja y tengo que luchar contra un ninja, o soy un ninja y tengo que luchar contra un paladín, por ejemplo. Es un juego de cartas coleccionable como Magic, se podría decir, el más conocido como Magic, pero con una mecánica muy diferente. En este juego tendremos cartas que tienen multiuso. Son cartas que podremos jugar o bien para descartarlas y que nos den puntos de maná a lo largo de la partida. Esa carta la podemos usar usando puntos de maná, que tendrá una habilidad y podremos usarla, o esa carta la podremos utilizar como defensa en el turno de un rival. Algunas tienen otros efectos y demás, pero básicamente esto es lo que tenemos en Flesh and Blood. En nuestro turno simplemente tenemos una acción. Esa acción puede ser atacar, puede ser jugar una carta concreta que requiera acción. Y lo que haremos será intentar encadenar un montón de acciones que nos permitan hacer acciones extra para poder atacar, curarnos, evadirnos, prepararnos para el siguiente turno y demás. Una mecánica muy sencilla, aunque cuesta un poco cogerlo con el manual tal y como viene redactado. Cuesta un poco coger esa pequeña mecánica. Luego a la hora de jugar, la verdad es que es súper sencillo, porque las opciones son bastante limitadas dentro de lo que cabe. ¿Dónde está la gracia de este juego? Que tienes que valorar muy bien qué cartas vas a jugar en tu turno y qué cartas te vas a dejar para responder al rival en el siguiente. ¿Por qué? Porque cada vez que te atacan, tú tienes que jugar cartas de tu mano para poder defenderte o bien jugar cartas que ya tengas en juego para poder defenderte. Las cartas que tengamos en juego van a ser equipamientos, el casco, una pechera, un frasco de consumible o lo que sea. Y las cartas que tenemos en mano van a ser seguramente acciones, esquivas y demás. Todas las cartas, bueno, o la mayoría de las cartas, además de ser una acción con la que puedas hacer algo, puedes descartarlas para que te den defensa. Y la defensa que va a hacer, anular daño, impactos que te va a generar el rival. Además, pues las cartas tienen efectos que te permiten jugar nuevas cartas o te permiten anular cartas del rival. Y vas haciendo, pues lo que como el Magic se conoce la pila, pues también se puede ir haciendo. Siempre hay como acción-reacción, acción-reacción. Y es muy importante saber qué cartas utilizamos en nuestro turno de ataque y qué cartas utilizamos en nuestro turno de defensa. Y ahí es donde reside la gracia de este juego. Veremos cómo evoluciona. La verdad que como nivel de cartas y nivel de juego es un juego que está cogiendo bastante fuerza, por lo menos a nivel europeo y a nivel americano. Se está jugando bastante, se están haciendo torneos, ya se están planteando torneos a nivel mundial. Y también hay cartas que están empezando a tener un valor desorbitado. Pasamos por último a los juegos de miniaturas. Tenemos el primer juego de miniaturas, Zombicide, primera temporada. Este juego, el primer Zombicide que salió al mercado, llevaba sin jugarlo la de Dios. Lo último que jugué fue el Black Plagg, encima con un modo campaña, moldado en casa y demás. Y bueno, he jugado este a tres personas, volviendo, digamos que, a la infancia de los juegos de mesa. Porque este es uno de los primeros juegos que tuve allí por el 2010. Tenía alguno más, pero bueno, este era uno de los primeros, sobre todo uno de los primeros con un montón de minis, ¿no? Y no era como ahora, que ahora hay 10.000 juegos de miniaturas, sino que antes había poquitos juegos con muchas miniaturas. Y la verdad es que lo disfruté mucho, porque fue una partida, ¡buah!, una partida que ha sido memorable. Los personajes cogieron su propia historia. A lo largo de la partida, los personajes iban creándose su propia historia. O sea, un policía que disparaba siempre al aire y no daba ningún zombi, pues iba cogiendo una historia que nosotros le íbamos dando y fue una partida muy épica. Me gusta mucho este juego, el zombicide, porque no es solamente ponerse en la mesa, jugar, mover el muñequito, tirar dados y ya está, y a ver lo que pasa. No, sino que es un juego que premia mucho el meterte en la temática y decir, estamos en un mundo de zombis, vamos a un grupo de cuatro personas, o de seis, o de los que sean, y están pasando situaciones que los dados hacen que sean situaciones absurdas, a veces hacen que sean situaciones súper épicas, y está en las personas que estamos jugando el punto ese de darle vida al juego. O sea, ese juego brilla por lo que evoca en la gente que está jugando y por el realismo dentro de lo que cabe, por la película, mejor dicho, por la película que te estás montando a la hora de jugar ese juego. Jugamos una partida que duró dos horitas y media, sin tener en cuenta interrupciones, que se nos alargó un poco más con interrupciones, un poquito más, pero lo disfruté muchísimo. O sea, fue un día, fue una partida de risas. Que sí, también te digo, que si fuera solamente muevo, ataco, muevo, ataco, la partida había durado nada. Pero claro, si cada vez que movíamos los personajes nos parábamos a contar la historia de lo que estaba pasando, pues eso se volvía un juego súper narrativo, una narrativa que no tiene el juego, nosotros se la dábamos, y fue excelente. No creo que tenga que hablar mucho de zombicide, porque creo que todo el mundo lo conoce, hay 10.000 vídeos de este juego, mucha gente habla de él, y con contaros mi pequeña anécdota, creo que es suficiente. Por supuesto, para mí el zombicide es un juego notable, nunca será un excelente, porque tiene un montón de problemas en las mecánicas, pero es un juego notable, porque genera unas sensaciones maravillosas. Siguiendo con juegos de minis, esta vez minis, más puro de minis, hemos jugado a Volt Action, he jugado por primera vez a Volt Action, me han enseñado a jugar a este juego, basado en la Segunda Guerra Mundial, jugué una partida de americanos contra alemanes, sin ninguna representación histórica, simplemente para aprender a jugar, un escenario, cuatro elementos estenográficos, y unas cuantas miniaturas para ver la mecánica. Un juego que me ha gustado bastante como funciona, es que, claro, a mí me pasa que yo conocía juegos de este estilo, pues quizás conocía Warhammer, y Warhammer a mí a priori no me llama tanto la atención, porque me parece que es un juego descompensado, en el sentido de que primero juega todo una persona, luego juega todo la otra persona, y eso hace unos desequilibrios en el juego bastante grandes. Además, los dados, pues no siempre hay forma... Es un juego de dados, sí, pero no tiene gestión de dados, no tiene ciertas cosas que yo metería en un juego. Aquí tampoco tenemos gestión de dados, eso es verdad, en este juego de Volt Action, también tiene mucho azar, pero sí que tiene algunas cosas que, para mí, solucionan circunstancias que se pueden dar en Warhammer. Por ejemplo, en Volt Action, lo primero, la temática si te gusta te va a encantar, lo segundo, está muy bien adaptado a lo que quieres representar, porque pasan muchas cosas reales, están muy bien adaptadas a lo que es el juego, y también lo malo es que tiene, pues también las tiradas de combate, pues son tiras dados y ala, pues lo que salga bien y ya está, ¿no? No tienes mucha capacidad de gestión, por así decirlo. Sin embargo, el turno de juego es muy diferente, porque la gestión está en la creación de tus tropas, tú puedes hacer tropas que vayan muchas en un pelotón, o puedes hacer muchos pelotones diferentes, cuanta más cantidad de pelotones, más cantidad de dados asignados a cada pelotón, cada pelotón se representa por un dado, por así decirlo, y este dado va en una bolsa, con todos los pelotones que hay en la partida, o sea, si yo tengo cinco pelotones, y la otra persona tiene seis pelotones, van, los once dados van dentro de una bolsa, y el orden de turno se determina por los dados que haya ahí dentro, entonces tú sacas el dadito, y ese dadito, se activa la persona que te haya tocado, además, no solamente eso, sino que tenemos acciones, para poder, con los comandantes que tienen el juego, podemos sacar dados extra, para poder potenciar nuestro turno, de alguna forma, o querer esperar a que sea, pues bueno, podemos elegir cuando queremos potenciar, nuestras acciones, por así decirlo, y bueno, pues siendo un juego basado en la segunda guerra mundial, me ha gustado mucho, y yo me he comprado una facción de rusos, porque me gustó, estuve viendo un poco las facciones que había, y la que más me llamaba la atención, era la facción rusa, los soviéticos, bueno, realmente, la facción soviética, que venía en una cajita, con unos tanques, unos soldaditos, que todavía no he montado, ni he pintado, pero que poco a poco, iré haciéndolo, volta acción, sí, pues si te gustan las representaciones históricas, en un juego de miniaturas, que encima se juega bastante rápido, la verdad, que puedes jugarlo súper profundo, con 10.000 puntos, y entonces juegas con 10.000 miniaturas, y estás allí 3 días jugando si quieres, pero para jugar partidas normales, de una hora a una hora y media, puedes hacerlo con este juego, y está súper chulo, más juegos de minis, Star Wars Legión, creo que me habéis visto pintar estas minis, en directo, habéis visto fotos que he subido a Instagram, y no sé si he llegado a hablar, creo que sí, creo que he estado hablando también de este juego, en algún vídeo de mi canal, no sé si el mes pasado, ya no me acuerdo, bueno, Star Wars Legión, este es otro juego de minis, y para mí es un juego de minis, que, realmente, pulle, todos los errores que he dicho antes, los pulle este juego, ¿por qué pulle este juego, todos esos errores? porque sí, tenemos tiradas de dados, para ataque, tenemos tiradas de dado, para defensa, es un juego de miniaturas, igual que el que acabo de explicar, muchas reglas se parecen, pero por ejemplo, las tiradas de dados, tienes formas de gestionar las tiradas, porque te salen resultados, que puedes modificar, porque tú puedes hacer acciones, para modificar estos dados, puedes tener equipamientos, que te permitan modificar estos dados, y además elegir el tipo de dado, que quieres usar, que te va a dar más probabilidades de éxito, o menos, no son dados de 6 caras, y te quedas con un 5 más, o con un 4 más, sino que tienes dados de diferentes valores, o sea, son dados con diferentes números de caras, que en cada cara hay resultados diferentes, no van por números, sino que van por impactos, o impactos críticos, o opción de cambiar este dado por otra cosa, volver a tirar dados, también te dejan, y con las acciones que tú vayas haciendo, con las miniaturas, puedes volver a tirar estas tiradas de dados, o potenciar las tiradas, y eso le da la gestión, que a mí me parece siempre, que le falta a Warhammer, y por ejemplo, hago la acción, también podemos activar, los turnos van de, tú activas uno, yo activo uno, tú activas uno, yo activo uno, así hasta que todo el mundo haya activado todo, entonces le da más equilibrio a las partidas, además, tienes la opción de elegir, en cierto modo, qué es lo que quieres activar, no siempre vas a poder, pero la mayoría de las veces, sí, hay facciones, que pueden activarse, de una forma más eficaz, que otras, y para mí, es un juego que refina, todos los juegos de miniaturas, que he jugado hasta la fecha, obviamente, no todo puede ser, súper temático, todo no puede ser, súper realista, pero los cambios que se hacen, en Star Wars, me parecen cambios adecuados, a los juegos de minis, para que el juego, tenga mucha más profundidad, yo juego con la facción, de los droides, que es lo que, a mí me gusta, y he jugado, creo que seis partidas, este mes, he jugado bastante, es un juego que me está encantando, sinceramente, lo único malo, es que, para poder jugar, en modo competitivo, si te quieres meter, en un torneo, o lo que sea, a 800 puntos, que es lo que te piden, en torneos, con la caja básica, no te vale, esto es típico, de Fantasy Flight, de, bueno, yo te vendo cosas, pero no te las voy a vender, al completo, nunca jamás en la vida, te voy a vender un fragmentito, para que te compres luego, otro fragmento, y ya, te gastes aquí, una millonada, para poder jugar, aunque sea, un pachangueo normal, es lo que pasa, con Fantasy Flight, lo hacía con X-Win, lo ha hecho con Arcane Horror, lo hace con todos los juegos expansionables, con todos lo hace, odio mucho que hagan esto, a mí me gusta que me den, una caja básica, completa, y luego que me den, la opción de expandirla, no me gusta que me den, fragmentos, y después ya juegas con eso, además, una cosa que no me gusta nada, de aquí, es que el reglamento, te viene un reglamento resumido, y luego ya, si eso te descargas en internet, el reglamento completo, que muchos dicen, sí, es que está bien, que esté el reglamento completo, solamente en internet, porque cada vez que actualizan las reglas, porque han sacado nuevas expansiones, lo van actualizando, y digo, ya, pero yo estoy en mi casa, quiero jugar en la mesa, y no quiero irme a descargarme un manual, para jugar las primeras partidas, y poder jugar a un modo competitivo, aunque hayan cambiado alguna regla, si no voy a ir a ningún torneo, me da igual, que no me sepa exactamente, la regla que ha cambiado, en la temporada 7, del mes 4, de tal, o sea, no, yo quiero un reglamento completo, y que no me deje dudas, y el manual que te viene aquí, es una castaña como una casa, directamente, o sea, no te trae nada de información, simplemente te trae unas reglas básicas, para jugar tu primera partida, y te dice, esto, 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 no lo utilices, y cuando termines de jugar esta partida, si quieres, te vas a internet, y te descargas las reglas completas, eso me parece una guarrada, muy seria, otra guarrada muy seria, que trae este juego, es que los dados, que son personalizados, no te vienen dados suficientes, para poder jugar correctamente al juego, y es un juego que me encanta, pero son guarradas máximas de Fantasy Flight, no he dado notas, pero World Action para mi me parece un juego excelente, perdón, un juego notable, y Star Wars, como juego con el, vamos a ser claros, el juego, realmente, si solamente valoro el juego, de las mecánicas, las sensaciones, la fluidez que tiene, es un juego excelente, o sea, este juego, no tengo ninguna pega, pero, como lo que yo valoro siempre, es las cajas, vale, yo voy a valorar siempre las cajas básicas, las cajas en lo que me estoy comprando, no el expansionar, no el, no, este juego se queda, en un notable, quizás en una, es que incluso le bajo a un aprobado, porque las cajas básicas, realmente, o sea, les faltan mucho componente, si te gustan los juegos de mini, si estás acostumbrado a esto, te va a dar igual, o sea, te vas a comprar las expansiones, porque es lo que exige este juego, si te vas a, si te vas a Warhammer, también te pasa lo mismo, te tienes que comprar el ejército de Warhammer, y el manual, la parte de juego, y además luego el manual de la facción, y la expansión de no sé qué, lo mismo te puede pasar con Ball Action, aunque Ball Action, las cajas básicas, te trae ya, un ejército completo, y además luego, por lo general, te tienes que comprar un manual aparte, con eso pasa siempre, pero eso son empresas, que se dedican a miniaturas, es el estilo de juego que hay, y Fantasy Flight, es un juego, es un editorial que parece ser, que está tomando ese rumbo, y no me llega a convencer, porque siempre ha sido un editorial de juegos de mesa, y ahora, pues bueno, siempre meten estas cositas, que sí, que si lo valoro con el resto, este incluso te trae más cosas, de las que te traen otros, pero me parece, una guarrada, que el manual que te venga, sea un resumen, y no un completo, casi que prefiero, que me hagan la caja más barata, me digo, mira, tienes aquí esto, tienes aquí lo otro, cómprate luego las reglas, cómprate luego los dados, aparte, no sé, no sé, es que me siento engañado, cada vez que compro un producto como este, me siento engañado, cuando no me dan un juego completo, dicho esto, el juego excelente, sí, pero el conjunto, se va a quedar en un notable, por estas guarraditas, que nos hacen, y ya está, esto es todo lo que he jugado, en el mes de abril, como veis, bastantes cosas, he jugado bastantes juegos, por fin, llevaba unos cuantos meses, que jugaba cosas picoteadas, y ya, parece que hemos vuelto con ganas, al vicio, sobre todo con las minis, la verdad, decidme en comentarios, a qué habéis estado jugando, cuáles son vuestros juegos favoritos, qué tal las miniaturas, os van los juegos de las miniaturas, decídmelo también, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Pon un juego en tu mesa, que yo te lo cuento, que yo te lo cuento, uoh, pon un juego en tu mesa, y suscríbete luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!